hola tú si tú bienvenidos a este maravilloso canal el día de hoy tenemos un capítulo fascinante fascinante para chuparse los dedos y con su amiga joder la chica de terry hola o de cómo estás hola príncipe de la colina cómo estás muy bien pero quería decirle a toda la audiencia que muchísimas gracias por estar ahí presentes porque por ustedes es todo esto posible bueno crearle las gracias a o de la chica de terry que gracias a ella eso también es posible porque por ejemplo en la otra historia que se llama 3 para 3 pues también cuento con a buen puerto y pues ella pues está muy ocupada entonces la chica de terry dice pues la verdad y hoy no voy a trabajar nada y me voy a hacer la loca y voy a dejar mis responsabilidades a un lado pero voy a hacer candy candy con steamer muchísimas gracias o de la chica de terry y capítulo 6 la luna de los primeros días de otoño es especialmente brillante sus rayos estaban por las ventanas arqueadas proyectándose sobre el piso de la alcoba ensombrecita candy se acercó abriendo de par en par las ventanales para permitir que el aroma del jardín interior entana lleno con su perfume de pino y pasto mojado la noche parecía ser interminable había llovido cesado de llover para luego el viento arrastra las nubes dejando el cielo despejado y la luna más grande y luminosa que antes candy ansiaba la llegada de la aurora pero el reloj no parecía avanzar como ella quería los recuerdos de su discusión con terry volvían a revelarse en su memoria una y otra vez sin permitirle encontrar el descanso nocturno el vaciar su corazón de todo el enojo acumulado no había tenido el resultado liberador que ella había esperado todo lo contrario solamente había conseguido aumentar la amargura volví a escuchar sus palabras le parecía que no había sido ella quien las había dicho tan cargadas de ira y de injusticia le sonaban si bien era cierto que tenía el derecho de estar molesta con terrens después de su conducta inconsistente ahora le parecía que se había extralimitado en el calor del momento me he portado como un caballero contigo le parecía escuchar que terry le volvía a decir con indignación repasó mentalmente las muchas veces que habían estado solos y no tuvo más remedio que aceptar que había algo de verdad en las palabras del joven no estaba él después de todo haciéndole un favor al casarse con ella para salvarla de mí no se había tragado su orgullo aceptando la herencia de su padre con tal de ayudarlas que te ha pedido él a cambio de todos estos favores se preguntó ella mientras una lágrima le escurría por la mejilla nada no te ha pedido nada se contestó inmediatamente y la honestidad de la respuesta fue peor que una bofetada y cuando él te dijo que era muy riesgoso en buscar un empleo ahora cómo fue que le contestas te en verdad fui demasiado grosera sin embargo repuso ella aún buscando justificación para su reacción él no tenía por qué tratarme tan duramente no tiene derecho alguno a jugar con mis sentimientos ni hacer moñarme como si yo fuera una niñita soy su esposa solamente de nombre y él así lo ha dejado muy claro más de una vez no necesito ni su protección ni sus atenciones inconsistentes entonces porque sientes un vacío en el pecho como si hubieses cometido un grave error como si lo hubieses lastimado handy no puedo contestar esa pregunta en toda la noche el otro lado el vestidor que separaban las habitaciones de la noche no pasaba más amablemente sentado frente al fuego que ardía mortensinamente el joven se sentía al paso de las horas nocturnales sobre su espalda volvía a mirar aquellos ojos iracundos y se preguntaba cuándo iba así cuando había sido la última vez que lo habían mirado con dulzura recordó la noche del estreno en que habían bailado juntos pieza tras pieza y se hundió de nuevo en las aguas verdes de sus ojos sintiendo una vez más en los labios la piel cálida de su mejilla en dos ocasiones dejó la habitación para salir al pasillo deteniéndose luego justo frente a la puerta de ella pero también dos veces se arrepintió del intento y regreso a su cuarto aún herido al recordar las últimas palabras de ella no voy a llevar el nombre de granchester por mucho tiempo eso es algo que no debes olvidar a la mañana siguiente harry no pudo disimular su asombro cuando su patrona le pidió alistar su auto para salir la señora piensa salir preguntó sin recordar que el señor granchester y hubiese mencionado nada al respecto así es solamente me llevarás a queens y me esperarás en un sitio que yo te señalaré respondió candy acomodándose un sombrero con plumas y tules en diversos tonos de violeta señora protestó suavemente el empleado que se veía cómicamente enorme frente a la delicada figura de la joven su esposo ha sido muy claro en sus órdenes no creo conveniente contravenirle cuando no está presente pues ha habido un cambio de planes voy a salir a visitar tres hospitales en la zona de queens no te preocupes conozco el área no voy a perderme señora usted comprenderá que pongo en riesgo mi trabajo volvió a objetar harry visiblemente incómodo de ninguna manera harry tú seguirás siendo mi empleado suceda lo que suceda repuso candy poniéndose los guantes con mayor tranquilidad del mundo si le pasara algo a usted por el amor de dios harry eres peor que mi tía abuela no me va a pasar nada vámonos ya ordenó la joven con una sonrisa que el chofer no pudo resistir mira en el camino te contaré mis aventuras cuando me escape del colegio la voz de candy y su gigantesco chofer se fueron perdiendo en el pasillo sophie observó de la ventana como abordonaban el auto y se perdían en la ajetreada calle el camino a través de manhattan y más allá del puente transcurrió sin novedad la muchacha hablaba sin cesar y pronto harry fue olvidándose de su nerviosismo la señora granchester tenía la virtud de cautivar con la frescura de su trato de modo que pronto el chofer llegó a sentirse tan cómodo como confiado al llegar a la isla de queens candy le pidió a harry que la espera era estacionado frente a un café italiano y ella siguió sola su camino tomando un autobús la verdad era que la salida era un mero pretexto para estar sola y caminar libremente había extraño enormemente extraño el simple lujo de poder decir a voluntad hacia donde dirigía sus pasos sin tener que dar cuentas a nadie de sus decisiones desde que la tía abuela la había confinado en la mansión atlí la joven había tenido no había tenido ni una sola oportunidad para salir sola de eso hacía más de seis meses apenas podía creer que había pasado tanto tiempo encarcelada sin embargo ahora sus pasos sobre la acera eran seguros y alegres por primera vez en mucho tiempo caminar despreocupadamente por la calle ver a las mujeres y los niños deteniéndose a mirar los escaparates de las pequeñas tiendas beber el colorido de las floristas ambulantes perderse entre la multitud esa era la libertad por la cual valía la pena arriesgar todo el aire otoñal acariciaba las mejillas ayudándole a olvidar por lo menos temporalmente de la confusión que llevaba dentro si es escapada le pesa hacia quien le pesas era justo lo que necesitaba para olvidar lo que había pasado en la noche anterior después de vagar en un estado eufórico por una media hora candy retomó su plan y se dirigió hacia el distrito médico de la isla ahí se ocupó de visitar tres hospitales que estaban solicitando enfermeras tres horas más tarde salía el último hospital de su itinerario un tanto apenada de haber tenido a harry esperándolo por tanto tiempo bueno lo hecho está hecho y no es hora para arrepentirme se dijo la muchacha apurando el paso hacia la parada de autobús si alcanzaba a tomar el siguiente podía estar con harry en unos 20 minutos más la joven dablo a la esquina y al hacerlo miró de reojo un par de zapatos negros la seguían posiblemente todo fue culpa de harry no vas a sentir ahora delirio de persecución se dijo burlándose de sí misma continuó caminando por las siguientes dos cuadras pero le fue imposible ignorar los mismos pasos decididos sonando otra de ella la muchacha empezó a sentirse nerviosa miró a su alrededor de repente la calle estaba vacía y solamente ella y el hombre a sus espaldas la transitaban la parada de autobús se podía vislumbrar ya a unos 50 metros el ruido de un motor empezó a distinguirse en la distancia sin mirar hacia atrás la muchacha apesuró el paso y para su desmayo el hombre de zapatos negros empezó a también a caminar más deprisa si no alcanzó ahora el autobús se dijo la joven comenzando a correr tendré que estar esperando en esta calle solitaria por 20 minutos aunque no quería aceptarlo la imagen de niri en aquella ocasión en que había conseguido engañarla pretendiendo ser ser volvió a su memoria en ese entonces había escapado a aquella casa junto al lago sin más que un buen susto no estaba segura de poder lograrlo por segunda vez con una punzada de pánico sintió los pasos del hombre que corría atrás de ella el autobús después de detenerse un segundo en la parada comenzó a retomar su camino candy corrió con todas sus fuerzas el hombre a sus espaldas también corrió más a prisa dios mío se va el autobús se va la mano de la muchacha alcanzó el tubo de la portisuela aún en movimiento candy logró poner el pie en el estribo del autobús con un respiro de alivio lograba abordar el autobús dejando atrás al misterioso hombre que la seguía había gente de pie y aunque la joven intentó moverse entre los pasajeros para poder mirar por la ventana cuando al fin lo consiguió sólo pudo ver un impermeable gris que se perdía doblando la esquina cuando candy llegó al café donde su chofer la esperaba había tenido tiempo suficiente para calmarse nadie debía enterarse de lo que había pasado mucho menos harry o no volvería a acceder a participar en otra escapada como esa sí tenía que reconocer que estaba asustada pero no podía depender de otros para protegerse después de todo en unos cuantos meses se divorciaría de terry y no podría contar con nadie más para cuidarla que no fuera ella misma esa misma noche candy tuvo que cenar sola langosta pavo carne vino y un plato pequeño de hombre no las terry había dejado un mensaje con el mayordomo avisando que no regresaría hasta muy tarde después de la función de modo que la joven se sentó a contemplar el plato estofado mientras sin atreverse a comerlo recordó los eventos del día especialmente las entrevistas a las que había asistido a los hospitales no le había agradado mucho la manera en el primer entrevistador la había mirado al hablar con ella era como si su vestido de terciopelo y su sombrero parísimo resultasen una mala referencia capaz de estar atractivo a sus credenciales profesionales seguramente el hombre la había prejuzgado pensando que una mujer que vestía tan elegantemente no necesitaba un empleo en el segundo de los hospitales la mujer que había entrevistado había terminado reconociéndola pues había visto su foto en los periódicos sobra decir que la conversación había sido un fracaso pues en lugar de centrarse en su historia de trabajo la mujer estaba más interesada en conseguir una entrada gratis al teatro a pesar de lo anterior había corrido con mejor suerte la tercera ocasión la entrevista parecía haber sido positiva por lo que candy pensaba que era probable que le dieran el empleo el único problema era que había sido precisamente la salida de ese hospital que el hombre misterioso había comenzado a seguirla después de esa experiencia no le parecía una muy buena idea tomar un trabajo en esa zona poco transitada me salí con la mía esta mañana pensó picando el pollo con el tenedor pero a decir verdad no logro sentirme satisfecha todo lo contrario este vacío en el pecho duele demasiado los minutos pasaron el reloj y la cena quedó casi intacta sobre el plato sobre todo las ricas con meninas que ella no fue capaz de tocarlas en absoluto la joven anunció que se retiraría a sus habitaciones temprano y sophie la siguió en silencio para ayudarla a desvestirse mientras la doncella con su acostumbrada lentitud desataba los cintos del corsé de su patrona candy observaba su propia visión en el espejo aunque la imagen decía que no era fea no podía recordar que terry le hubiese confesado alguna vez si le parecía bonita en algún momento en el pasado él había estado enamorado de ella eso era algo de lo cual ella no tenía dudas no obstante ni aún entonces le había dicho una sola ocasión me gustas inmediatamente su mente volvió las imágenes aún frescas de la noche del estreno en más de una ocasión ella había sorprendido al joven mirándola intensamente con una especie de insistencia extraña que la bochornaba en vano trató de buscar en su memoria alguna otra mirada similar que él hubiese dirigido en el pasado no ni una sola esta fuerza intimidante en sus ojos era nueva tal vez con alguna reminiscencia la mirada traviesa del terri adolescente pero aún así distinta impregnada de una vehemencia que asustaba no tiene caso pensar en ello dijo en silencio dejando que eso se pillara los rizos que sueltos le caían ahora sobre la espalda sea lo que sea eso que pasó entre nosotros la otra noche es evidente que para él no fue muy importante sofi acomodó la bata de dormir de cambio sobre una silla saliendo luego al cuarto sin hacer ruido una vez sola la muchacha se tendió en la cama apretando la almohada entre los brazos donde estará él ahora pensó ojeando el reloj que descansaba sobre su mesa de noche la función debe haber ya terminado dijo que regresaría mucho más tarde la ineludible duda se metió a hurtadillas en su corazón e imágenes de terri buscando compañía en algún lugar incierto y lúbrico le quitaron la paz y no le dejaron dormir aún después de que los pasos inconfundibles de terri se escucharon en el pasillo a altas horas de la madrugada durante las dos semanas que siguieron los sentimientos más nobles del corazón terminaron siendo vencidos por el orgullo un tácitamente acordado silencio sobre lo sucedido una tirante cortesía y una falsa indiferencia caracterizaron los escasos momentos compartidos él procuraba nunca estar a solas con ella si los sirvientes no estaban presentes y ella a su vez evitaba su presencia tanto como le era posible eran ya las 10 aquella mañana cuando candy dejó la cocina después de hacer algunos arreglos sobre la dispensa el murmullo apagado de su falda de muselina almidonada era el único que podía escucharse en el pasillo con un suspiro de fastidio la joven se detuvo frente a un espejo y revisó de nuevo el rodete alto en que tenía recocido su cabello y los encajes de bruselas de la blusa blanca que llevaba puesta señora disculpe hay una dama en el recibidor que desea verla dijo spencer acercándose a cambio dijo su nombre preguntó la joven volviéndose si dijo llamarse susana marlowe repuso el hombre la joven palideció visiblemente al escuchar la respuesta de spencer y éste se preguntó si acaso había cometido un error al permitir entrar en la casa a la visitante debo decirle que no podrá recibirla preguntó el intrigado o no de ninguna manera respondió la joven reaccionando la veré inmediatamente sombrero con cintas de satín cuerpura un saco de lana color malvada de ribetes de raso una falda que hacía juego y un bastón de laca negra con puño de plata llenaron la vista de candy al entrar al recibidor susana no parecía más la chica inválida de otro tiempo sino una mujer hermosa y segura de sí misma susana qué sorpresa exclamó candy sintió instintivamente que al igual que ella había hecho segundos antes susana también lo observaba rápidamente haciendo una detallada evaluación de su apariencia y atuendo pero por favor toma asiento ambas mujeres intercambiaron la cortesía de costumbre y no pasó mucho rato antes de que ambas se sentaran juntas a hablar y tomar el té te estarás preguntando el propósito de mi visita dijo el fin susana dejando ya de lado las formalidades a decir verdad si contestó candy dejando sobre el plato su taza casi intacta he venido a despedirme parto esta tarde de regreso filadelfia contestó la joven directamente ya he abusado mucho de la hospitalidad de los hathaway y debo volver a casa para continuar con mis planes entiendo supongo que debes estar ansiosa de echar a andar tus nuevos proyectos repuso candy con una sonrisa susana pudo sentir que la cordialidad de su interlocutora era sincera y se relajó más para continuar con aquello que tenía que decir así es pero no quería marcharme sin antes hablar contigo candy conmigo indagó la joven intrigada sí creo que entre ambas hay una conversación pendiente sobre un asunto insoslayable me refiero a las cosas que hablamos y nos prometimos aquella noche en que tú salvaste mi vida no lo mencioné siquiera fueron momentos muy difíciles para todos que es mejor dejar en el pasado se presuró candy a decir comenzando a pensar que la conversación tomaría un tono por demás incómodo debo hacerlo prométeme que al menos me escucharás lo que necesito decirte rogó susana poniendo su mano sobre la de candy y viendo que la joven asentía se animó a continuar con su discurso yo aún no alcanzo a entender lo que me llevó a pensar que la única salida que me quedaba era quitarme la vida ahora sé que aquel intento fue la segunda cosa más estúpida que jamás he hecho la segunda se atrevió a preguntar candy intrigada sí porque la primera el peor error que he cometido ha sido obrar con injusticia con terry y contigo no te entiendo susana yo jamás sentí que me trataras injustamente pero lo hice replicó la joven bajando la cabeza dándose cuenta que las gominolas estaban aún frescas y habían dejado la taza de té llena sin tocar y se sentía avergonzada yo sabía muy bien que tú y terry estaban enamorados lo supe desde mucho antes que sucediera el accidente y aún después de que tú bondadosamente me salvaste la vida me negué a entender que no me gustaban las gominolas que no había lugar para mí en la trama de esta historia todo lo contrario abusé de tu buen corazón y mi condición de inválida y mi condición de inválida para tomar el lugar que te pertenecía yo la voz de susana se quebró y las lágrimas que ella no pudo contener rodaron por sus mejillas susana por favor no sigas solamente te estás haciendo daño créeme no es necesario interrumpió candy visiblemente conmovida debo debo hacerlo continuó la joven enjugando sus ojos azules con pañuelo y tomando un respiro para continuar debo confesarte la mente pensaba en mí y me engañaba diciéndome que él también sería feliz después de un tiempo eso nunca sucedió el rostro de candy fue poco a poco transformándose al ir escuchando la confesión de susana era como si una sombra de amargura lo cubriera oscureciendo el brillo de su mirada pasaron los días las semanas los meses continuó susana con voz débil y nunca pude ver en sus ojos esa expresión de secreta alegría que él tenía cuando leía tus cartas lo vi hacerlo tantas veces cuando él pensaba que estaba solo pero eso parecerían ser cosas del pasado solamente para mí él únicamente tenía una expresión amable y hasta dulce mezclado con algo que después comprendí era compasión Terry se fue consumiendo en silencio por su ausencia y yo no quería aceptarlo hasta que un buen día llegó a mi casa a anunciarme que haría un largo viaje del cual no sabía si volvería alguna vez él nunca debió haber hecho eso faltó a su promesa dijo candy su sentido de justicia ofendido por la actitud de Terry yo tampoco había cumplido la promesa que te había hecho respondió susana levantando los ojos que hasta entonces había tenido clavados en la alfombra no lo había hecho feliz como se suponía así que sintiéndome igualmente culpable le dije que aceptaba su decisión sin reclamos inclusive le sugerí que estaba dispuesta a esperarlo todo el tiempo que él quisiera pero él no quiso aceptarlo de modo que terminamos no volví a saber de él en mucho tiempo y creí que moriría candy pensó secretamente que ella conocía bien los sentimientos de desesperanza y abandono que le describía a susana era tristemente irónico que ambas los hubiesen sentido por causa del mismo hombre fue entonces que una tarde que mi madre había conseguido animarse a salir a pasear por central park conocí a alguien que cambió mi vida el amigo del cual nos hablaste la última vez supongo inquirió candy su curiosidad femenina volvió a reanimarse sí es una persona simplemente maravillosa podría decirse que no necesité mucho tiempo para sentirme como si lo hubiese conocido de toda la vida pronto le había ya contado toda mi vida y él ya me estaba regañando por mi resistencia a hacer terapia como si fuera mi papá fue él quien te convenció para que iniciaras tu rehabilitación me imagino replicó candy con una leve sonrisa así es pero eso es solamente parte de lo que él me dio él me enseñó a verme de una nueva manera me hizo entender que ya no valía ni por el éxito que pudiera encontrar en el escenario ni por el amor de un hombre sino que mi propio valor era infínseco por él comprendí que mi felicidad estaba dentro de mí y por lo tanto no importaba que camino emprendiese siempre y cuando fuese uno digno de mí también gracias a él pude ver por primera vez que había obrado injustamente contigo y conter no sabes lo avergonzada que me sentí cuando al fin me miré con honestidad al espejo me vi débil egoísta dependiente no me gustó lo que miré por eso decidí que era tiempo de cambiar de actitud mi amigo solamente estuvo a mi lado por un tiempo muy corto pero fue el suficiente para hacerme entender todas estas cosas y tomar nuevas resoluciones fue como un volver a nacer tiempo después Terry volvió a buscarme Candy sintió que el corazón le latía más fuerte aprobaba todas las cosas que Susana había dicho acerca de sus resoluciones pero no alcanzaba a entender por qué había decidido rechazar a Terry cuando éste había intentado regresar con ella no era eso prueba de que él había llegado a amarla genuinamente era acaso que el nuevo amigo de Susana había terminado desplazando a Terry en el corazón de la joven cuando supe cuando supe que él quería volver conmigo creí por un breve instante que esta vez las cosas serían diferentes continuó Susana volviendo a bajar la mirada imaginé que al estar lejos había llegado a descubrir en su corazón un amor real hacia mí y por eso quería volver conmigo si sus sentimientos en realidad habían cambiado yo ya no podía sentirme culpable podría ser libre para amarlo sin sentir que lo estaba robando a otra lo que por justicia le pertenecía pero estaba equivocada los ojos verdes de Candy se abrieron de por en par al escuchar las últimas palabras de Susana pero sus labios guardaron silencio solo bastaba escucharle hablar para entender que tú aún ocupabas todo yo no tenía derecho sobre un corazón que se resistía a darme espacio pude ver que él solamente me estaba buscando por las mismas razones de antes por honor por compromiso por agradecimiento no sentí que fuese lo correcto y como no estaba dispuesta a cometer la misma injusticia dos veces no pude aceptar el ofrecimiento de Terli entonces lo rechazaste por por mí preguntó Candy confundida y asombrada no Candy replicó Susana con un brillo de orgullo en su mirada te debo la vida y eso no lo olvido pero creo que más bien lo hice por mí he aprendido que no tengo por qué conformarme con un amor ajeno cuando seguramente puedo encontrar uno que será mío por derecho el de tu nuevo amigo quizá preguntó Candy sin poder contener más su curiosidad oh no en lo absoluto replicó Susana con firmeza la amistad entre él y yo está totalmente desprovista de matices románticos no hay nada en esa dirección yo me refería más bien a ese alguien que aún no conoce pero que seguramente encontraré tarde o temprano ¿no crees? sí claro estoy segura que lo encontrarás pronto respondió Candy atropellando las palabras eso espero mientras tanto me alegro de la decisión que tomé en su momento cuando me enteré de que tú y Terry se casarían supe que había hecho lo correcto quiero que sepas que acepté la invitación del señor Hathaway para el estreno porque quería ser testigo de la felicidad de Terry ¿y qué fue lo que encontraste? preguntó Candy temiendo la respuesta de su interlocutora ni siquiera necesité verlos juntos me bastó con mirar a Terry en el escenario y escuchar las primeras líneas que recitó esa noche para entender que cada línea iba dirigida a ti al igual que antes hice lo correcto solamente quería contarte esto y agradecerte nuevamente porque gracias a ti pude vivir para entender todas estas cosas a pesar a pesar de que la visita de Susana no duró mucho tiempo más las palabras de la joven quedaron resonando en los oídos de Candy durante todo el día y aún durante la larga noche de insomnio que siguió cuando no alcanzaba a conectar las piezas de aquel rompecabezas Susana había estado tan segura de que Terry no la amaba y que no había durado un rechazo no he dudado en rechazarlo al parecer estaba tan convencida del amor de Terry por Candy que había apostado su destino en lo que creía un acto de justicia y desprendimiento luego al volver a ver a Terry lejos de pensar que se había equivocado sentía que había hecho lo correcto sin embargo la otra parte de la historia que Candy conocía se veía tan distinta Terry libre ya de su compromiso con Susana en lugar de correr a buscarla como hubiese sido lógico en caso de que aún la amara había continuado con su vida sin mover ni siquiera un músculo para provocar un reencuentro esa no era la conducta de un enamorado habían pasado cuatro meses entre el rechazo de Susana y la visita de Terry a Chicago con el propósito de ayudarla a salvarse de mí había tenido tiempo suficiente para buscarla y no lo había hecho aún peor al ofrecerle su mano en matrimonio nunca había hablado de amor de Terry sólo había recibido una propuesta amistosa un favor hecho a una amiga en un momento de aprieto una estratagema ingeniosa nada más los meses que habían pasado al lado de Terry su indiferencia su distancia no parecían decir lo contrario lo contrario qué pensar entonces de lo que Susana le había dicho por más vueltas que le daba al asunto no lograba aclararlo ni siquiera un poco dos días más tarde un nuevo evento contribuiría a complicar las cosas aún más Sophie entró a la habitación sin que su patrona la escuchara observó por un momento a la joven rubia mirando por la ventana con expresión ausente había notado que con frecuencia observaba las transeúntes que atravesaban la avenida como si quisiera poder huir y perderse entre los paseantes era claro que algo tenían su mente preocupada la doncella había echado de ver a su señora había estado adelgazando las últimas semanas como la apestiguaba el hecho de que sus vestidos le quedaban ligeramente más flojos que antes ni siquiera se aprobaba no tenía la voluntad la fuerza las ganas de comerse un rico plato de las famosísimas guamipnolas por eso estaba bajando también de peso a ratos le daba pena ver como una mujer tan joven y momita subiese una tristeza tan profunda no obstante ella misma tenía penas propias por las cuales preocuparse y si no descubría algo importante pronto no podría resolver su problema señora dijo al fin la doncella rompiendo el silencio este paquete y esta carta vinieron en el correo para usted esta mañana candy saliendo de su trance extendió la mano para tomar el pequeño paquete y la misiva que la sirvienta le extendía la muchacha agradeció a Sophie y esta se apresuró a dejarla sola la joven rasgó el papel y pronto descubrió una caja de terciopelo en el interior había un broche de oro con una imagen de porcelana en el centro era una pintura una miniatura de la paloma y unos liros del valle candy recordó que alguna vez la hermana maría le había contado que esas diminutas flores blancas eran símbolo de la amistad pura y desinteresada ¿qué podría significar esa joya? pensó intrigada dirigiendo entonces su atención hacia el sobre que había acompañado el paquete no necesitó abrirlo para entender quién estaba detrás de todo aquello la escritura de rasgos largos y decididos era inconfundible con dedos nerviosos abrió el sobre si bien no tenía dudas quién mandaba la carta la intrigaba mucho qué podía contener en sus líneas candy ese silencio entre los dos me es insoportable ya no me importa quién pudo haber tenido la razón y quién se equivocó en esta discusión sin sentido de todas formas sé que yo fui quien provocó el problema de un principio y te pido disculpas estás en todo tu derecho si de todas formas ya no quieres volver a hablarme sin embargo no crees que sería mejor que pudiéramos vivir en términos más amables el tiempo que tengamos que estar juntos te pido al menos te pido al menos que consideres darme una tregua déjame probarte que puedo comportarme a la altura de las circunstancias si aceptas mi respuesta mi propuesta acéptala por favor usa esta noche broche el broche el broche que te envío consideralo nuestra bandera de la paz si crees que ni siquiera merezco la oportunidad devuélveme el broche durante la cena yo sabré aceptar tu decisión Terry Candy dejó caer la carta sobre su secretario que se suponía que debía hacer ahora justo cuando creía que Terry no podía ya sorprenderla el hombre hacía un movimiento totalmente inesperado aquello era sencillamente injusto no no la falda azul marino y la blusa crema la que tiene el cuello alto y bordados de rococo al frente señaló Candy a Sophie cambiando la tercera vez de opinión en la noche con marcado nerviosismo la joven siguió los preparativos de su toilet aún capaz de tomar una decisión el corazón le pedía a gritos una oportunidad para Terry aunque fuese solamente para mantenerse como amigos la razón sin embargo le decía que era mejor guardar la distancia establecida al final cuando estuvieran ellos tuvieran que divorciarse dolería menos la separación pero que si Susana no estaba equivocada que si realmente aún la amaba y estaba seguro de confesarlo Terry inseguro con una mujer se decía incrédula no me parece muy probable no en él no obstante el broche continuaba aún en su caja la cual ella no debía de mirar de tiempo en tiempo el corazón latiéndole precipitadamente en indecisión en indecisión Sophie peinó los rizos de la joven en una sencilla cola de caballo adornándola con un listón de terciopelo azul oscuro que hacía un hermoso contraste con el color dorado de su cabellera ¿pienso usar algún camafeo o broche en el cuello de su blusa señora? preguntó la doncella dando los últimos toques a su atuendo de su patrona no yo luego lo decido Sophie tú adelántate y dile a Lucy que sirva ya la cena en un momento más bajo obedeciendo inmediatamente sus órdenes la mujer asintió con la cabeza y tenía establecido como hecho y regla primordial que tiene que también preparar una taza de ricas gominolas para el bello evento y dejó la habitación Candy una vez sola se quedó de pie unos minutos de repente en un impulso tomó la cajita y la guardó en su bolsillo sin llevar el broche puesto bajo el comedor sentado con los dedos tamborileando en la mesa Terry observaba sin interés los movimientos de los sirvientes que comenzaban a servir la cena a la espera de las ricas gominolas fue entonces cuando Candy entró al comedor los ojos de él revisaron de inmediato el atuendo de la muchacha pudo percibir claramente la desilusión en el rostro de él sin embargo fiel a su sorpresa su promesa que había hecho él no dijo nada comieron el primero y el segundo platillo casi en total silencio Terry cogió la rica gominol deliciosas y no dijo absolutamente nada más apenas dirigiéndose la palabra en los momentos de la cortesía o la necesidad obligaban a intercambiar frases sin importancias Candy ¿qué tal te parecen las gominolas azules? Terry pues son deliciosas pero las gominolas xl color frambuesa son más exquisitas todavía intercambiaban frases sin importancia cuando se hubieron servido los postres postres de ricas y deliciosas gominolas Candy le pidió a los sirvientes que se retiraran con las uñas de gargolet la joven repasó con la mirada la habitación como si quisiera cerciorarse que realmente estaban solos con la mano temblándole ligeramente sacó la cajita del bolsillo de su falda y la puso en la mesa Terry lo observaba en silencio era imposible leer emoción alguna en el rostro del joven sin decir nada más la muchacha abrió la caja con lentitud y sin dejar de mirar al joven extrajo el broche y se lo prendió al cuello de su blusa los labios de Candy se fueron plegando levemente hasta desbuzar una suave sonrisa en señal de buena voluntad la joven extendió su mano al joven pero este en lugar de estrecharse se la llevó a los labios depositando un besos breve gracias dijo el haciendo que su mirada se encontrara con la de ella y la tregua quedó sellada continuará amigos y amigas un gran saludo para la chica de Terry que hoy nos acompañó con esta brillante historia pero si tengo que contarle lo siguiente muchachos no pues no es nada malo pero les tengo que contar que ella se toma la molestia de colorear lo que es el texto mío y el de ella eso es una inversión de tiempo bárbara le agradezco muchísimo que se tome la molestia de hacer eso de verdad muchísimas gracias y esperemos el siguiente capítulo sea igual de interesante como este que tengan un hermoso día y nos vemos en el siguiente episodio de esta serie tan increíble y maravillosa que mejor no van a poder dormir porque se van a poner a ver el capítulo 1 hasta el final de todas las series que tienen que buscar en el canal un amor de Virenon escrito por la inmencionable nos vemos en el siguiente episodio de esta grandiosa serie tan maravillosa y se no pueden estar durmiendo porque van a buscar todos los episodios y también van a ver tono de cristal de su amigo el papacito incontrolable macho alfa xy y z y su amiga Odette la chica de Terry despídete de la chica de Terry pues nos vemos chicos ya ven este hombre no se le puede detener es un torbellino y oh como nos costó terminar este episodio no tienen idea las besos que teníamos que parar por reír pero no muchas gracias a Seymar por invitarme y por hacerme reír muchísimo que bárbaro gracias a todos por sus comentarios y pues aquí seguimos tratando de terminar la trampa que pues a veces no es nada sencillo encontrar los momentos para coincidir pero pues aquí estamos echándole ganas esperemos que les guste y pues ya ven a las chicas que les encanta Lizabalos y este hermoso fic de la trampa pues ya viene lo más emocionante así es que agárrense porque viene lo más padre y otra vez hasta ahí mal gracias por invitarme a tu canal por narrar conmigo esta historia y pues nos vemos en el capítulo 7 así es que amigos hasta la próxima y nos vemos en el siguiente episodio con nuestro amigo el torbellino su amigo es Teymar varón conmigo conmigo